Hola amigos, el día de hoy vamos a revisar Year of the Rabbit Es un artista de Cambodía que se llama The Ambeas Night Si no me equivoco, ahorita vive either en France o Montreal En Canadá, en alguna de estas dos ciudades Y vamos a empezar Bueno, Year of the Rabbit lo compré en el bookstore de UBC De la Universidad de Colombia Británica Y lo compré porque estoy en medio de mi doctorado Y no tengo tiempo para leer y me siento mal si no leo libros Y así siento que avanzo en la vida, así que compré esta novela gráfica Algo interesante que ha pasado es que en la sección de no ficción Que es donde usualmente yo hago shopping Las novelas gráficas están muy enfocadas últimamente En experiencias culturales, históricas, trascendentales Por ejemplo, hay algunas novelas gráficas sobre las First Nations de Canadá O las poblaciones indígenas de Canadá Sobre inmigrantes y tal Entonces, cuando cogí Year of the Rabbit Sabía que tenía algo que ver al respecto Pero no estaba muy seguro de qué era Y ahora que lo he acabado Son aproximadamente 350 páginas Que relatan la guerra en Cambodia en los 70s En la década de 1970 Bueno, así es como este libro llegó a mi vida Voy a ir directamente al relato Porque lo que pasa es que toca demasiado Y no puedo seguir sin hablar de eso Bueno, el libro empieza con una familia normal Digamos, el cabeza de familia En este caso es un médico Tiene una esposa Tiene un hijo en ese entonces Y los personajes, digamos Que es una familia ampliada Es decir, están los primos Los tíos, los abuelos Los cuñados, suegros Y todo eso Entonces es una familia ampliada Digamos que eso ha hecho Para mí un poquito al menos Difícil de seguirle El rastro a qué es lo que está pasando En la novela y con quién Porque también el dibujo es bastante Ligero en el estilo Les voy a mostrar un poquito Sobre los personajes Aquí Entonces Todos se parecen bastante Y si no pones demasiada atención Y no estás acostumbrado A seguir el hilo de nombres Que no son conocidos en tu cultura Como es mi caso Es un poquito difícil Seguir a los personajes Pero bueno Empieza con una familia ampliada Quiere en Cambodia Y de repente Hay un golpe de estado De un régimen comunista Que toma el poder Obligan a todos En un lapso muy corto A dejar la ciudad Y esta gente De repente Tiene que llevarse Unas pocas cosas Que puede llevar En su auto Y al poco tiempo Desarman el auto Que pueden llevar En una carreta Y al poco tiempo Esas cosas son confiscadas Y pueden llevar Lo que tienen En los bolsillos Básicamente Esa es la La historia Para ser un poco corta Muchas de las Muchas de las personas En la familia Tratan de escapar Hasta que llegan A un punto Donde se encuentran En un checkpoint Y en este checkpoint Son descubiertos Y dejan de ser Gente itinerante Viajeros Y pasan a ser parte Del orden del régimen En la guerra Y los errores De la guerra De ahí en adelante Son descritos Para todos No No sabía Absolutamente Nada de lo que había sucedido En Cambodia Estoy en shock Es desastroso Es Y ahora entiendo Por qué la contratapa Y sé que es Una de las dos Más grandes tragedias De nuestros Digamos De la De la segunda mitad Del siglo XX Estoy en shock Es Inconcebible Es Increíble Lo aterradores Que somos los seres humanos Y Los curos Que somos los seres humanos Es increíble Me recuerda mucho A cosas que yo he leído Yo estudié Política Pública Y entre Una de mis clases Yo estudié Conflicto Durante la guerra Entonces No son temas Que sean nuevos Para mí Son brutales Hay un libro Que yo leí al respecto Que Se lo recomiendo A todos Si alguien quiere Realmente enterarse Cómo es la guerra Que se parecen Un poco A Los libros De esta señora Rusa Que entrevista Soldadas rusas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El novel Voy a poner el nombre Aquí abajo Porque no me voy a acordar Ahorita Pero El libro Que yo les voy a recomendar Se llama A Long Way Gone De Ismael B Y ahí Narra sus memorias Siendo víctima De la guerra Siendo secuestrado Y luego siendo soldado Y siendo Él Ya no la víctima Sino el victimario Si es que Uno puede separar Esos dos roles Este cómic Siendo cómic Me recordó mucho a eso Y El cómic Simplifica mucho la historia Y creo que Cuando uno cuenta la guerra Desde una manera De una perspectiva seria Siempre Uno tiende a decir Que es complicado Pero Al tener que narrarlo En cómic Y dibujarlo Y hacer Frames Simplificados Uno también Vela Que Hay cosas De las que no se les puede Dar un matiz Demasiado extremo Porque simplemente son Escabrosas Son oscuras Son Deprimentes Y bueno Es Un cómic Sobre un genocidio Voy a hablar un poquito Del estilo Aunque no tengo mucho corazón Para eso ahorita Pero en general El cómic Igual Yendo del rango En el que es un cómic Muy superficial Aún conmigo Que tiene demasiado detalle Está Digamos que más Hacia el lado superficial Donde los rasgos Te permiten una vez más Conectarte con los personajes Es full color Tiene mapas De las ubicaciones Y Digamos que Algunos Van cambiando El tamaño De los frames Bastante Para servir a la historia Lo cual está bastante bien Está dividido en capítulos Hay 20 capítulos Y un capítulo final Que es el after De qué es lo que pasa Después de que acaba La historia De esta familia Y bueno Ese after Ya tiene también Otra estructura Que es Interesante siempre Cuando uno puede salir Al fin En el cómic Del cuadrado Que está en toda la historia Para ver después Como otro ambiente Y es algo que te permite El cómic Si cambias totalmente El estilo Pues cambia totalmente La percepción Del espacio En el que están Estas personas Después De toda esta tragedia Un poco difícil Seguir a los personajes No tienen rasgos Súper definidos Insisto En eso Fue un poco Molesto Pero de ahí Súper bonito Hay mucho de selva Difícil dibujar la selva Y darle un aspecto Particular Único Y difícil Ubicarte En un solo entorno Entonces yo nunca Tuve una idea Bastante clara De geografía Sí Pero no De la estructura Rural De la estructura Del pueblo Por ejemplo Hay un mapita De donde están Las chozas De algún momento Pero después De la historia De eso Deja de ser relevante Te pierdes No es algo Que sirva A la estructura De la escena Y Bueno en general Además del estilo Creo que la narrativa Pierde un poquito Con esto De tener demasiados Personajes Solo por eso No veo de 5 estrellas Pero Todo lo demás Está súper Súper bien logrado En el cómic Y Y ya Lo otro también Es que Hay tantos personajes Que no se No se los introduce Entonces Tú no te puedes Conectar con los personajes A manera que los vas conociendo Simplemente Hay uno Que está al lado de otro Que está al lado de otro Que no tiene su carácter Su personalidad Pero Hay vejos De esas personalidades Entonces Sí El libro Es súper informativo Importante Y relevante Buen dibujo Pero también Tiene esa carencia De construcción Del personaje Que tal vez Es algo importante En estas historias Pero Es una Es una memoria Histórica De una persona Que quiere narrar La vida De su familia Y tal vez A veces Entenderlo desde la perspectiva Del autor Sea importante Simplemente Ponerlos A todos Lo más que se pueda Y también narrar Qué pasó con Ese arista Ese montón de aristas De su familia Pero En cuanto a la lectura Eso lo complica un poco Ok En cuanto a la calificación Vamos a hacer Algo diferente Usualmente Yo doy estrellas Y he dicho Que cuatro estrellas Le daría a este libro Pero Quiero darle otra calificación No Cuantitativa Sino cualitativa Y es Este es un libro Que yo clasificaría Como que debe leerse La gente debe leerlo Y la razón es sencilla Cuando hay tragedias De este tipo De esta escala Y también escalas Mucho más pequeñas Pero cuando hay tragedias A veces Lo único que la gente Tiene para que se haga justicia Es O para reivindicar La dignidad Que se les quitó Es narrar Lo que realmente pasó Y el descubrimiento De esa verdad Que todo el mundo Sepa Los actos bochornosos De los que fueron Víctimas De que vean Transparenten La naturaleza Hostil Y malvada De las personas Que los destruyeron Porque hay cosas De las que no se pueden recuperar La única herramienta Muchas veces Es La memoria histórica Y entonces Independientemente De lo que Venga valorado De este libro Este es Este es un libro Para mí Que debe leerse Porque Es la única manera Que nosotros tenemos De hacer justicia A algo En lo que No tenemos nada que ver Pero Que necesita redención Y bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Como ya saben Si quieren apoyarme En el canal Pueden hacer Sus donaciones En este enlace De aquí Y les voy a dejar Algunas cosas Les voy a dejar El enlace A un Al libro Que les menciono De Ismael B Les voy a dejar El enlace A una traducción Que hoy se subió Un podcast de él Porque el podcast Lo hice en inglés Y yo lo tengo En español En mi blog Lo traduje Gratuitamente Y Si encuentro Alguna otra cosa Que recomiendo Para entender La guerra También les voy a dejar Bueno Y eso ha sido todo por hoy Soy Andrés Delgado Y gracias por verme Nos vemos la próxima Chao